Tírame la pista, Rdw, vamos a romper, yo, ajá, dice, te aprendí a la disco, son más de las 12, no, 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 párala ahí, párala ahí, ahora dale hermano, zumba, estamos ríos con todo el kick, te aprendí a la disco, son más de las 12, no pa' que la huecha baile ni se lo goce, mami yo soy un bandido, tú ya me conoces, siempre ando con la éxtasis, con las percoces, Dale, ponte M4 y muevo a todas esas nalgotas, como ese culo rebota, mami estoy en la nota, tengo todas las bebesotas en el par y todas locas, caminando el culo, de espaldas de frente de lao, mira como matas con ese tumbao, esas nalgas me tienen necesito, y todos le tiran pero ni uno le ha dado, como humilde pero cotizao, y todas las nenas peleen bien pegadito, esta noche yo estoy arrebatao, con la nota que me tiene bien mariao, bien volao. Yo quiero, pero tú quieres BATTI DUCY, BATTI DUCY, BATTI DUCY, BATTI DUCY, BATTI DUCY, WHAT, WHAT? BATTI DUCY, BATTI DUCY, BATTI DUCY, BATTI DUCY, BATTI DUCY, BATTI DUCY, WHAT, WHAT? ¿Qué, pero qué? Ahora dale mami, mami, dale o to, rompe esas caderas al ritmo del dembow Bailalo hasta abajo, dale hasta el suelo, yo se que tu quieres del fulbo rosado Party Tusi, Party Tusi, Party Tusi, Party Tusi, Party Tusi ¿Qué? Party Tusi, Party Tusi, Party Tusi, Party Tusi, Party Tusi ¿Qué? Mueve quit de esa cintura que lo ve como la mare Dale mami venga acá Yo sé que tú te atreves Dale hasta abajo mami yo sé qué tú quieres Salmele, quiere, quiere Undecejira y chilo Yo, ajá, dímelo, RW, dice, dice, como Marvel ando bien juqueo, un casulón fumando pa' todos lados, con los ojos colorados de los huevos, yo no les doy mente si ninguno de esos se ha paqueao, yo, Diego Alonso, o no se fue, yo sé que sí, Urbanin, la company, que no juega.